Abogados de Importadora Ricamar presentaron tres amparos de garantías. Linda Branco en los detalles. Tres amparos de garantías fueron presentados este martes en la Corte Suprema de Justicia por el equipo legal de Importadora Ricamar S.A. Bueno, en efecto, la empresa presentó tres amparos de garantías para que se revisen las actuaciones del magistrado de garantías, en este caso el magistrado Harry Díaz, ya que la empresa considera de que no se han salvaguardado las garantías fundamentales que le asisten a la empresa, considerando uno, la empresa no forma parte de las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Según el litigante Luis Eduardo Camacho, el allanamiento a las oficinas administrativas del Super 99 violentó el secreto empresarial. Uno de que no existía esa necesidad de realizar la diligencia que se ordenó, pero tampoco existían los criterios de razonabilidad en ese sentido y las pesquisas que se realizan son pesquisas que según el criterio de la Corte no son permitidas, considerando que primero es un tercero, insisto, una empresa que no tiene absolutamente nada que ver en las investigaciones, no cuenta con ningún señalamiento en las investigaciones. En la diligencia de allanamiento y registro llevadas a cabo en la investigación que se le sigue a Ricardo Martinelli, en el caso de cobranzas de elismo, los abogados de importadora Rica Marecea también solicitaron una audiencia de control. En cuanto a la decisión del Departamento Legal de la Cancillería de rechazar los recursos interpuestos contra la solicitud de extradición, los abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentarán una reconsideración. El control previo de la autoridad sobre la admisibilidad, es decir, ella dice que como autoridad no lo envía. Luego, en el fallo de la oposición, aduce no ser autoridad para ventilar el caso. Es decir, es contradictoria lo que he dicho. Totalmente, no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotros no es que toda una burla, y obviamente es que la Canciller sigue los consejos de la presidencia y el Consejo de Seguridad. De otra forma no tiene ningún sentido no haber enviado lo que estaba tramitando a la Corte. Los señalamientos de la defensa legal de Ricardo Martinelli por supuesta justicia selectiva y persecución política han sido rechazados por el presidente de la República, Juan Carlos Varela. Con Cámara de Luis Tapia, Linda Brown, Next Noticias.